Saludos Baila, baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila, baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Toca la flauta, toca el tambor, canto de cumbia, es mi pregón Suena la flauta, suena el tambor, canto de cumbia, es mi pregón Baila, baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila, baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, baila bailador, baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Por todas partes, se oye tocar, al toque del barrio, que es tan popular Por todas partes, se ve bailar, ritmo de cumbia, es para gozar Baila baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, goza con mi cumbia si baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor Baila bailador, goza con mi cumbia si bailas con sabor